Hola, buenas tardes, ¿cómo están? Un gusto saludarles nuevamente, esperando que hayan pasado un hermoso fin de semana. Vamos a... el día de hoy, perdón, vamos a trabajar un hermoso juego de cucharas de pared hechas en cerámica en la técnica de craquelados y de acupage. Ok, tenemos bastante trabajito por delante, así que de una vez vámonos a nuestro proyecto del día de hoy. Ok, tenemos por acá ya mi juego de cucharas, esto es, bueno, es un juego que viene como un tenedor, una cucharita de estas planas y una cucharita. Yo voy a estar trabajando solo una, por cuestiones de tiempo, pero las otras dos las trabajaríamos exactamente igual. Ok, entonces voy a ponerlas a un lado y voy a comenzar a trabajar mi cucharita. Yo voy a trabajarla en craquelado y de acupage, entonces, espérame un momentico, perdón, perdón la tardanza, pero hemos tenido problemas con el internet. Así que si por ahí se nos va, se nos pega, por favor, les agradecemos un poquitico de paciencia, porque sí hemos tenido ese problemita por ahí. Yo voy a trabajar con esta servilleta, pero de base a mi craquelado le voy a poner el color orquídea. Ok, quiero que mis ranuritas se me vean en color orquídea. Entonces voy a comenzar, vamos a comenzar a pintar mi pieza y vamos a comenzar. Toda, 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 bien pasadito el color, ¿ok? Bien, bien pasadito ese color. ¿Por qué escogí orquídea? Mi parte de encima, digamos, mi segundo tono va a ser color blanco, donde yo pueda pegar mi servilleta y se me logra apreciar bastante. Pero mi servilleta tiene bastante, tiene las florcitas en un color moradito. Entonces, para que me combine, quiero hacerlos de este tono. Entonces, vamos a irle pasando. Desde Bogotá, me gusta mucho tus videos, te sigo por YouTube. Milena, muchísimas gracias, saluditos. Saludos, saludos a todos. Ok, voy a aplicar bastante bien mi base, bien parejita, porque ya que empecemos a craquelar y se nos vean, empecemos con nuestro segundo tono, no vamos a tener manera de corregir algún defecto que le hayamos dejado, alguna imperfección. Ok, así que vamos a tener ese cuidado. Este juego de cucharas me gusta mucho, voy a pintar también este lado, porque hay muchas maneras de pintarlo. Podemos pintarlo en imitación madera, una manera fácil, que nos parezca este juego de cucharas que tenemos nosotros en la cocina. O podemos hacerle imitación talavera. Bueno, tenemos muchas, muchas maneras de trabajarlos. Podemos trabajar con diferentes servilletas. Ya sea que un ejemplo, digamos, en esta parte, si usted no lo quiere trabajar así y le pone, digamos, un gallo, se nos va a ver muy, muy bonito. Entonces, tenemos muchas maneras de trabajarlo. Está haciendo el frío aquí en su casa, así que cuesta un poquitito que seque, así que vamos a darle vuelta. Hoy me voy a estar acompañando bastante de la secadora, para que me permita. Porque hace frío exactamente, si no, no nos va a dar el chancecito de que nos abra nuestro craquelador, ni que vaya secando rápido. Les comento para aquellas personas que no han trabajado el craquelador. El craquelador es un producto que se va a reactivar con el calor. Entonces, a veces, especialmente en un país como Costa Rica, que es tan húmedo, a veces, si nosotros nos ponemos como a estas horas o cuando están esos aguaceros, nos va a costar un poquitico más que abra. Ahora, ¿qué es lo que vamos a hacer en estos casos? Ayudarnos, ya sea de una pistola de calor o de una secadora en aire caliente. ¿Ok? ¿Para qué? Para justamente que nos caliente el químico que tiene nuestro producto, él se activa y ya nos va a craquelar. ¿Ok? Voy a tapar todo muy bien. Y ya le vamos a voltear para ver cómo va por el otro ladito. Voy a darle una pasadita porque ya así entonces se me está quedando pegado con la secadora. Saluditos, saluditos bienvenidos a casarceros. Este es el hueco donde se pone, si ustedes quieren lo pintan, ahorita yo por rapidez no lo voy a pintar, ¿verdad? Porque le tengo que entrar bastante la pintura. Vamos a darle vuelta. Voy a dejarles un poquitito a la cámara. Para que se pueda apreciar mejor. Voy a dejarles un poquitito a la cámara. 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 Ok, listo Voy a secarlo bien, perdón Terminé a echar pintura Por eso digo que Siempre nos Buenas tardes María ¿Cómo estás? Hola Cheyna Saluditos Vamos a secarlo Bastante, bastante bien Hola Ana, buenas tardes Buenas tardes, bendiciones Ahora sí Voy a trabajar el día de hoy Con el caquelador de brillacolor Ya no por acá Vamos a ver Que enfoque la señorita No quiere Pero bueno El craquelador de brillacolor Ok, vamos a poner Y vamos a poner una capita Una capita generosa Ok, no nos vamos a poner Egoístamente a ponerle poquitico Voy a cambiar por un pincel limpio Pincel suavecito Saluditos Katia Saluditos hasta el Carmen de Cartago Bendiciones ¿Veis? Entonces voy a irme en orden Para mí, para más fácil Voy a voltearlo Y voy a hacer primeramente Un ladito Y después el otro Entonces Voy a ir poniendo Mi craquelador Poco a poco Tratemos de que la capa Sea lo más parejita posible En el caso del craquelador Me preguntan mucho Que si influye la dirección El que la ponemos La dirección No va a Depender cuando ponemos El craquelador La dirección Te va a influir En el acabado Al dar la pincelada Con tu tono Ok Entonces Vamos a ir poniendo Aquí no importa La dirección Como les comenté Lo que si vamos a tratar Es que nuestra Nuestra capa Sea pareja ¿Por qué? Porque si no Cuando nosotros Queremos Poner Nuestro Otro tono Unas partes Van a estar Húmedas Otras ya van a tener El tac Entonces Mientras esperamos Que se nos seque Y El pedacito Que nos quedó húmedo El otro ya se nos secó Tenemos que tener Ese cuidado Pasarlo Súper Farejito Si hacemos La capita Muy delgadita Así nos va a abrir Nuestro craquelador Ok Pero tampoco Podemos poner En exceso Porque se nos Chorrea Y ahí es donde Nos pasa Lo que les comento Que por ciertos Lados no seca Y por otros no Ok Vamos a ver Doña Lady Muchísimas gracias Liliana Saluditos a Saturi Saturi Alba Saluditos Vamos a ir poco a poco Así Que nos entren Esas partecitas Ahora si Vean Que se me ve Parejito Por todas Partes Yo me voy a ayudar Un poquito Con la secadora Vamos a ir Ahí le falta un poquito Un poquito Ahora sí Cuando sabemos cuando nuestro craquelador está listo Tocamos nuestro dedito se queda como pegado Pero no se viene nada de producto No se nos viene como ese hilito de pintura Entonces yo tengo por acá un poquito de pintura blanca Me voy a poner aquí en un platito Y con una esponjita Voy a comenzar a pasarla Vamos a tratar que sea en orden La misma saturación de pintura Para que no nos queden manchitas Vamos a hacer un poquito de pintura blanca Ahí vamos en orden Me manché aquí la pintura blanca El brazo Tengo la pintura abierta aquí Ah, yo ¿Cómo es eso posible? Vamos a ver Me falta pintura Vean que de una vez va craquelando De una vez se va abriendo la pintura Me voy a ayudar con la secadora Para que me abra un poquitico más Vean lo lindo Qué lindo que se ve Es cierto que yo pensaba hacer los caminos en verde pistacho ¿Verdad? Ok Vamos a ver Me preguntan por ahí ¿Por qué con esponja? Al momento en que nosotros Un ejemplo Voy a hacer un ejemplo aquí Digamos que nosotros pasamos nuestro craquelador Ya le pusimos el color orquídea El craquelador Y en vez de con esponja la pintura La vamos a pasar con pincel Si yo hago mi pincelada para allá Me va a abrir la abertura Me va a ir para allá Si yo hago mi pincelada para abajo La abertura me va a abrir para abajo Ok Entonces Con esponja Logramos ver Que la abertura se abre Para todos laditos Ok Por eso es que a mí me gusta más Hacerlo con esponja Que con pincel O Podemos hacerlo A puro golpecitos Pero pues nos va a llevar más tiempo Ok A la veggie A la veggie Ahorita estamos trabajando Craquelado Y ahorita vamos a trabajar un poquito de decoupage Encima de él Ok Yo voy a darle vuelta Quiero ver nada más Quiero ver nada más Que estén secas Por lo menos la orillita Y vamos a volver a hacer lo mismo Por este lado Quiero que esté Ven aquí la agarré Venme para secarlo un poquitico aquí Porque ven que lo agarré Gracias a Dios Como esa abertura Pues no se nota tanto Pero Vamos a secarlo bien Si Ese morado es hermoso En los vestidos de la asada Se ve precioso Ahora si Esperemos Y ahora si Para que no nos retrase Y vamos a darle vuelta Y vamos a hacer lo mismo Por este lado Ok Voy a pasarlo Con mi mismo pincel ¿Qué? Pensé que le habías hecho Un brochazo blanco Y dije No le has puesto Craquelador Pero es El poquito Ok Vamos entonces Otra vez Con nuestro Craquelador De igual manera Tratamos Ponérselo De manera Parejita Que no nos quede Unas partecitas Otras partecitas Menos Voy a agarrarlo Por aquí Para ahorita Darle vuelta Y vamos a tirárselo Parejito Es mejor Todavía Si nosotros Dejamos Que el seque Un poquitito Más Naturalmente Porque siempre Nos va a pasar Con la secadora Que va a haber Laditos Que Que se nos van a secar Más que otros Tanto sea Porque le pusimos Nos pusimos a platicar Y nos quedó más Ahí Nos va a quedar Dejamos Dejamos más La mano En un solo lado Entonces Lo secamos Más que otro Entonces Es más factible Que por eso Nos abra más De un ladito Que de otro Y ahorita A él Lo voy a ir dejando Que seque Un poquitito El solito Mientras Yo voy haciendo El recorte De mi servilleta Estamos pasando Así Voy a dar vuelta Hola Raquel ¿Cómo estás? Muchísimas gracias Bendiciones Para ti También Así Especialmente En las partecitas Que son muy curvas Hay que tener Más cuidado Porque tiende A chorrearsenos Más el producto Que es la ventaja Que él es Espeso Entonces También tiende A que se nos vaya Menos Bien Vamos a ver Voy a ponerle Un poquitito Para correrla Y poder ir cortando Mis Servilletas Y poder ir cortando Y poder ir cortando Y poder ir cortando Y poder ir cortando Ahora sí, vamos a ver. Como les comenté, voy a correrlo un poquitito. Como les comenté, yo voy a hacerle un poquito de decoupage encima. Entonces voy a venir trabajando con esta servilletita que tengo por acá. Quiero ir pegándole las florcitas y todo eso. Vamos a mirar. Aquí ya se me estaba descuadrando todo el asunto. Sigue cortando. Bien. Nos vamos a ir por la partecita más blanquita. ¿Ok? Saludos, doña Eugenia. Saludos a Mercedes. Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer? Voy a ir tratando de ir cortando mi servilleta lo más cercano a la línea posible. Para mí es muchísimo más fácil cortarlo con la uña. Cada quien se acomoda. Hay partecitas que sí es más fácil llegarle con tijera. Pero es muchísimo más fácil con las uñas. No les voy a mentir. Pero cada quien se acomoda a su manera. Y vamos a ir recortando. Ya le voy a echar un ojito. A ver cómo va. Veamos. A ver cómo va mi craquelador. Ahora sí, vamos a ver. Aquí ya está. Ahora sí. Vamos. Vamos a ir al craquelador. Y ya está. Y no nos podemos esperar. ¿Ok? Voy a enjuagar mi esponjita. Y ahora sí. De igual manera vamos con el color blanco. ¿Ok? De igual manera vamos con el color blanco. De menos un momentico para... Para limpiarme. Porque si no mancho todo el asunto. Y ahora sí. Vamos a agarrar. Y de igual manera vamos a ir pasando. Y ya está. Más de una vez. De una vez. Con calmita. Más de una vez. ¿Qué rápido? Tapuchino. Ah, la puchis. A ver si te ha quedado por qué se toma. ¿Qué haces? Ajá. Y se supone que no te digan ciencia. Pero... ¿Qué me digas? Gracias. Vamos poco a poco. Voy a darle vueltecita para más fácil. Para mí. Y... Voy a ponerle la pistola. Nada más. Ahora sí que... Es secadora. ¿Tienes calor? Es secadora. Sí, ahora sí que... Ay, le hice, le hice mucho cafecito porque ya se escribió. ¿Qué prendes tiene este fuego a cucharas, Juanita? 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 Buenas tardes, Doña Carmen. Ok, en 12 mil el juego. Las tres piezas, Doña Carmen, tienen un valor de 12 mil colones. Ok, voy a hacerla así nada más, para yo poder seguir recortando mis florcitas. Ok, aquí me le falta secar, así que mientras yo voy recortando, voy a ir... Vamos, Juan y ayudamos. Te veo muy tranquila. Bueno, ahí... Quiero que quieres solo florcita. Bueno, sí, con la hojita. En madera podemos aplicar la misma técnica. Josefina, saluditos hasta México. Así es. En madera queda precioso, precioso. En madera, este... Lo podemos aplicar en madera, en barro, yeso, cerámica, resina. Eh, Ana, las... Las cucharitas son en cerámica. Son hechas en cerámica. Esto no lo voy a hacer porque ahorita lo manché yo, explicando. Eh, aprovecho, Pri, muchísimas gracias. Está riquísimo. Poner directo a la hada con hadita que es en yeso. Así es. Lo que va a pasar... No, Sonia, perdón, perdón, perdón. Sonia, no. Necesitas ponerle una pátina para que te cierre el poro porque si no el yeso, tú sabes que de una vez te lo va a absorber. Ay, qué pasión, qué pasó. Qué pasión. Está bien, chiquitico, más chiquitico la madre. Qué pasó, Fanny? Ok, vamos. Cómo, vean, yo recorto para más fácil lo más grande al principio. Pero cada quien se acomoda. Si usted se acomoda con tijera, pues hágalo con tijera. A mí la verdad es que no sé. Seguro no pase tijeritas en el kinder. Y para mí es más fácil acercarme, poner, poner mi uña y jalar. Ok, yo le pongo la presión con la uña donde no quiero que se vaya y jalar. El diseño de flor que ustedes quieran. En este, yo es más, al principio pensaba hacerlas en un verde pistacho. Igual hacerles el, el, el craquelado en, en blanco. Porque también lo podemos hacer en un verde, o sea, un color que usted vea que tiene su servilleta. Lo podemos hacer en el verde, en rosado. Podemos hacer una verde, una rosada y una morada. No hay problema porque el color que más se nos va a ver, pues va a ser el blanco. Entonces nada más nos va a dar un acabado diferente, pero no es que se nos va a ver muy payaseada una de cada color. Ok, veamos. Hola Jessy, ¿cómo estás? Buenas tardes. A ver, yo voy a recortar dos más por aquí en lo que Fanny me sigue ayudando. Está muy lenta, Fanny. Yeah, creo que voy a buscar tijeras. Lo mío no es eso, que menos con estas uñas. Yo voy a recortar unas así rapidito. Ya ve que, ya ve que el ayudante no, no está ayudando. No está ayudando exactamente. Y no ayuda. Y cuéntenos ustedes en su casita, ¿cómo está el clima? Les comenté, por aquí estamos viendo bastante viento, bueno, toda la semana pasada. Y el día de hoy, pues está haciendo bastante viento, por eso es que nos ha estado costando un poquitito los en vivos con, por tanto, viento. ¿Verdad que sí? Yo salí ahorita, que he salido de mi casa para venir acá, donde Fanny, dije, ¿qué diría? Febrero. Es servilleta María de los Ángeles. Acá en México compré ese juego y no sabía cómo pintarlo, pero esa técnica me encantó, así lo realizaré. Glorys, qué bueno. En madera también se ve muy bonito. ¿Mucho? En las hojas un poquitico, oye, ¿qué tal? En la técnica de madera se ven muy bonitas también. Ana Belli, ¿en dónde? Demasiado frío, pero aquí en San José, en el día mucho viento y frío. Así es, así es. Les digo que aquí... Ay, yo ayer andaba en Alacuela. Y estaba en una parte muy abierta y tuve que buscar suelta en la tarde. ¿En Alacuela? ¿En Alacuela? Era un buen tolero. Sí. Por las nubes de Corona o así. Ahí suena aquí. Nada más con que se llame las nubes de Corona o tú ya le dio frío. Sí, aquí, aquí en su casa está haciendo frío. Es más, nosotros ayer lo que hicimos de comer, pues, es sustancia. Es que uno como que bebe frío y... Sopa. Viene sopa. Como cuando sea sopa. ¿Ah? Yo como cuando... Ok, voy a recortar estas dos. Gracias, Fanny. Porque Fanny me va a recortar las demás. Ay, oye, el en vivo de hoy se nos va a ir rápido. Se nos va a ir rápido. Aquí Cartago frío. Saluditos, Cris. Saluditos hasta Bogotá. Colombia. Qué rico conocer Colombia. Yo tengo una... Yo tengo una... ¿Una qué? Bogotá en serio es tan frío. Es que yo siempre veo en todo lado que dicen que... Uy, que frío, que frío. Pero no sé si es que... Colombia es muy caliente y Bogotá... No sé, Cris nos puede sacar de tu duda, Fanny. Para eso lo pregunté. ¿Qué es eso? No, porque me ignores. Yo hice sopa. Es que mucho frío. Sí, Viviana. No, no me da... A mí me pasa lo mismo. Yo veo el clima así y digo, viene sopa. Ok. No sé para hacer tijeritas, entonces yo lo puedo conectar con tijeritas. Sí. Pero eso de... Ahora encontré. De bodoquitos y eso no. Tijeritas y bodoquitos no. Yo ya lo voy a dejar así. Voy a ir pegándolas. Mientras Fanny nos saca unos cuantos más. Ok. Voy a venir con mi goma de cupash. La que ustedes utilicen. Bueno, yo tengo aquí bien de la marca Country. Tengo de la marca americana. La que ustedes gusten utilizar. Ok. Si les gustan hacer con cola blanca, con agua, ya esto es su preferencia. Si quieres, lluvia todo el día. Ay, no. Por aquellos. Salud. Voy a ponerme aquí un poquito un poquitico en mí. Y vamos a ver. Es que por aquí todo esto está medio mojadito. Entonces, como está frío, me da miedo que se me pele. Que se me pele. Voy a pasarle la secadora un poquitito, chiquillos. Porque, mami, que se me vaya a pelar al momento de... No, no, no. ¡Gracias! 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 Voy a darle esta pancita. Vean que donde lo agarré se me vino aquí un poquitico. ¡Gracias! 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 ¡Sopita de pescado! ¡Ay, tía! ¿Ves que sí? Toca sopita. Vamos a ver así la situación y toca sopita. Ok, vamos a ver. Tengo por acá, entonces, unas cuantas florcitas. Tampoco es que no voy a llenar muchísimo por todo lado. Entonces, tengo por acá a... Vamos, a mí me falta separarle una hojita. Ay, 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 ay voy a pegar así y nos vamos a ir del centro para afuera la servilleta al ser como transparente va a parecer va a parecer como si ella estuviera craquelada y al tener ella este acabado se nos va a ver también como craquelada bien que ya logramos ver la quebradura este si le había quitado otra amor es como nuestro que hayan ya muy poco el centro para afuera para evitar a ruitas si quieres ya no cortes más ya que le agarré el ritmo bueno no me las puedes dejar cortadas para cuando hago yo las otras dos cucharitas vamos a ver se lo voy a poner por acá arribita yo tenía esa duda pero ahí tengo una también qué altura tiene ese juego no tienes por ahí fan ya voy a buscar que le da como este toque vintage a la cucharita vamos a ver si le ponemos esta blanquita ahí no se ve tan exactamente y le voy a poner otra nada más aquí arribita una aquí arribita nada más saluditos saluditos a san francisco y soy jessy y le voy a poner otra de la cara de la cara de la cara i vamos a ver es con el mismo color orquídea que era el mismo color de base nada más voy a mojar la puntita y vamos a ir pasándole un flotado alrededor a las florcitas vean cómo me ayuda a realizar la flor ya no me veo vean cómo me ayuda cómo me ayuda a realizar la flor porque si no al ser blanco y todo como que se me ve todo muy parejito entonces nada más vamos a darle un poquitito de luz haciéndole un flotadito al lado vean logramos que se nos aprecie más nuestra servilleta vamos voy a traer mi pincel como son no hay torturas vean que lindo vean que diferente se ve esta flor que no tiene el flotado a estas que están por acá mi perda poco tú qué? perda brazo voy a hacerle solo a ese es para que me vean todo lo demás que hagan lo rápido que es es un flotadito súper súper sencillo con el mismo color de base ya depende de el el cómo se llama del fondo que usted le vaya a poner pues el color de flotado que vaya a llevar su pieza verdad? vamos a tratar que sean colores que de base de colores que contrasten bastante vean que el moradito se ve muy muy bello pero que se nos parezcan en algo a nuestras flores ok? algo que tenga o con lo que usted le vaya a poner que nos den para que se vea que todos llevan una armonía oiga que lindo que parece que asustaran si pero se me puso el fondo ok? ok chiquillos entonces así quedaría nuestro proyecto del día de hoy yo el día de mañana voy a hacer las otras dos creo que voy a hacer una en fondo verde pistacho para ver como queda y la otra también la voy a hacer en moradito o puede ser en rosadito vamos a ver como me inspiro y les voy a estar subiendo la foto para que vean como queda el número de orquídea es el número 148 ok? entonces voy a subirles la rifa del día viernes muchísima suerte a todos y el día de mañana en la mañanita les estaremos subiendo la rifa del día de hoy que Dios les bendiga que pasen un hermoso fin de semana ya se quieren otra vez a descansar verdad ya la hermosa semana perdón 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 nos vemos el día viernes y Dios así lo permite mismo canal misma hora chaito chau chau chau